¡Arigo, hermanos! No me mate. ¡Atrás! No me mate. ¿Por dónde entró? Mira, la señora B puede ser cualquier mujer de Latinoamérica. Puede ser panameña, puede ser venezolana, puede ser colombiana. Son sucesos que le ocurren a esta señora una vez que llega a su casa y consigue a su marido con su mejor amiga en la cama. Pero, Marta, dispare. Dispare, no ve que me estoy moviendo. ¡Que pare, carajo! Hombre, no he obligado a dispararle a las piernas. Hágame esa caridad. Se lo ruego. Pero ni la frente. ¡Ay, Dios! Si no lo hace, lo haré yo misma. Ya no aguanto más. A partir de ese momento, empieza en ella a suceder muchas cosas porque no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Y simplemente se le ocurre aparecerse en una fábrica de armas a comprar una pistola que posiblemente utilice para matar a su marido. Esta es una 9 milímetros. Esta. 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 Voy a matarlo. Señora, esto es un establecimiento responsable. Solo hay instrumentos para la seguridad personal. Definitivamente que para el personaje de la señora B es una impresión muy grande. Por eso ella empieza a buscar la manera de solucionar su problema, ¿no? y de ver qué es lo que hace para tratar de o arreglar su relación o vengarse o diferentes cosas que ella en ese momento se le cruza por la cabeza. Lo quiere, ¿verdad? Sucedió algo en nuestras vidas. Nos besó el cansancio. La rutina. Bueno, yo soy Ángel Medina, Vida Real. Y bueno, pues mi personaje es el señor de I.J. Él trabaja en una fábrica de armas. Él es jefe de la fábrica de armas, prácticamente como el dueño de la fábrica de armas. Y bueno, pues llega una señora que no conoce a decirle, a contarle sus problemas y esta señora le dice que, pues, quiere un arma para solucionar sus problemas. Le manda amor, dulzura, sensibilidad, seducción. Y si el hombre no responde, es porque no ha descubierto que nació para el retroceso. Esta obra va a estar hasta el 18 de septiembre. El jueves no tenemos función. El viernes a las seis y media. Sábado seis y media. Ocho y media de la noche. Y el domingo seis y media y ocho y media de la noche. Oigan a todo volumen, aquella desvergonzada canción. La historia cambia cuando sabes que te ves bien. Presentó. La verdad es que es súper interesante esta puesta en escena, la otra cara de la señora B, en la que lo comentábamos. Nosotros acá no sabemos cómo reaccionaríamos ante una situación. Así te imaginas, tú encuentras al amor de tu vida con otra persona. Gladys se desmaya. Yo no me desmayo, yo le doy bien duro. Es sorprendente, te digo que yo no sé si con este puñetito. No, yo no me puedo desmayar porque hacen así de... Y se van. Mari, por eso es que yo quedé aquí. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? No se puede, no me puedo desmayar. Yo poné este puñetito. Así mismo, hasta que ya no pueda más, le haría yo, no sé. ¿Tú qué harías, papá Laura? ¿También te desmayas? Ay, no, pero yo le doy con el cabello así. ¿Cuál es la desmayadera? Mira, yo le doy tan duro con mi cabello. Noticia. Fabrián, ¿tás bien? ¿Te pillé? ¿Te pillé? ¡Te pillé!